En uso de la palabra el diputado por la provincia de Santa Fe, Germán Martínez. Gracias, Presidente. Algunas reflexiones breves en la línea de lo que se viene diciendo. Solo decirlo siempre, Presidente, que no nos tenemos que bajar el precio como diputados y diputadas. Y a mí me parece que estar dando este debate a 37 años de democracia es muy importante. Nos encuentra debatiendo ideas, nos encuentra con posiciones distintas, con posiciones intensas, pero estamos acá los diputados legislando y una expresión del pueblo en las calles, con todo lo que ello significa. Y me parece que eso hay que reivindicarlo. No podemos totalizar, ha habido muchos intentos por asumir representaciones prácticamente de uniformidad del sentir de los argentinos y de las argentinas alrededor de este tema. Pero sabemos que este es un tema que se viene siguiendo con muchísima atención y me parece que eso es importante en este día. Mucho se habló y se comparó el debate de este 2020 con el debate del 2018. Para mí también fue un cambio cualitativo, Presidente. Yo el debate del 2018 lo seguí de aquel Palco Bandeja, era asesor del compañero Agustín Rossi, y le aseguro, Presidente, que no es lo mismo que estar acá dando este debate. Tampoco por ustedes ser lo mismo estar sentado en ese lugar. Y me parece que si algo en algún lugar nos ha dado la posibilidad de dar un paso en este debate, es que hemos venido mucho más en este debate con nuestra verdad relativa, como decía Néstor Kirchner, que con nuestra verdad revelada. Y en eso creo que es importante saber que nuestras verdades relativas tampoco nacen de un repollo, nacen de nuestras experiencias, de nuestra educación, de nuestras vivencias familiares. ¿Por qué no? De nuestras creencias religiosas, de nuestros marcos ideológicos. Y todo eso incide en nosotros. Y me parece que al venir desde una posición distinta, hemos logrado un debate igual de intenso, pero con mucho más respeto a la diversidad de opiniones. Quiero hacer una reflexión también sobre esto de lo que se repitió mucho, de que no es prioritario y no es oportuno este debate. Varios compañeras y compañeros lo han mencionado, pero yo quiero decir algo, lo prioritario y lo oportuno es una construcción política. Nadie nos dice que un tema es prioritario y oportuno porque sí. Lo construimos nosotros, la oportunidad y la posibilidad de debatir. Y en eso creo que nosotros estamos llegando acá, al menos con 4 o 5 ingredientes que para mí son fundamentales. Se ha expresado mucho la lucha de tantas organizaciones que han obviamente brindado su experiencia, su trayectoria, su compromiso para que estemos acá. Las leyes previas, Presidente. ¿Sería lo mismo este debate si nosotros no hubiéramos dado el debate por el matrimonio igualitario? ¿Sería lo mismo si no hubiéramos dado el debate en otro momento sobre la identidad de género? Me parece que también es importante, y en eso no tenemos que ser mezquinos. El antecedente del 2018 es un antecedente importante. Y la posición, miren, raro en mí, la posición del expresidente Macri ha sido importante en ese debate y abrió puertas. Y en todo eso yo creo que tampoco tenemos que ser mezquinos. Y les pido lo mismo a todos, porque cuando hablamos de esta situación de lo oportuno, muchos hablaron de oportunistas. Y mire, Presidente, nosotros estamos acá también con una fuerte decisión del Presidente de la Nación alrededor de este tema. De este tema y del tema que vamos a discutir dentro de un rato, porque ambos responden a la misma lógica de construcción. Y creo que también es importante, y no lo podemos dejar de destacar, la voluntad mayoritaria de esta Cámara. Porque si logramos conformar quórums y logramos dar este debate, es porque inclusive, con diferencias, pero estamos acá sentados y debatiendo. Presidente, yo valoro muchísimo todos los aportes que se han hecho con mucho respeto. Hoy va a haber situaciones que, por ejemplo, vamos a votar juntos sectores que en algún momento de la semana pasada, por ejemplo, nos trataron de corruptos y ladrones. Y hoy vamos a votar juntos alrededor de una determinada dinámica. Y la semana que viene, probablemente, compartan posiciones políticas sectores que en el día de hoy se están diciendo o acusando de asesinos. Me parece que eso nos tiene que dejar una reflexión a nosotros. Nos tiene que permitir que realmente demos un debate de una manera distinta, con la misma intensidad, con la misma convicción, pero con muchísimo más respeto. El tiempo no es inocuo. Este es un tema claro de salud pública. Se habló mucho del 2018 y la pregunta es, ¿qué pasó entre agosto del 2018 y hoy? Y me parece que el tiempo no es inocuo y nosotros tenemos que trabajar fuertemente para dar una respuesta desde las políticas públicas a un problema que es acuciante. Y lo último, pero permítame un minuto de reflexión, presidente. Muchos diputados han manifestado su apoyo a este proyecto reconociéndose como adherentes a la fe cristiana, inclusive participando en la Iglesia Católica. Y me parece que esa diversidad, presidente, lejos de ser una debilidad o una derrota para la o las iglesias, yo creo que puede ser una fortaleza. Esa diversidad es un reflejo en algún lugar de posiciones, de creencias religiosas, de una fe que va buscando cada vez mayores vínculos con las realidades concretas. No es una búsqueda nueva, presidente, es una búsqueda que estaba en el Concilio Vaticano II, que estaba y está en todo lo que tiene que ver con el magisterio latinoamericano, es una búsqueda que está en la teología de la liberación, es una búsqueda que está en el famoso con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio de Angelelli. Y me parece, presidente, que la diversidad es una riqueza. Y me parece que cada vez que somos monolíticos, lejos de multiplicarnos, nos resta, nos divide, nos achica y nos debilita. Así que, presidente, yo propongo que podamos salir todos de cada una de nuestras posiciones. Acá lo veo a Leo Grosso, que hablamos hace un tiempo sobre los temas ambientales y yo le dije, yo no vengo del ambientalismo y le hice algunos planteos. A mí no me gusta disfrazarme lo que no soy, soy, como dice la compañía Cristina, un machirulo en proceso de reconstrucción o de deconstrucción. Pero yo creo que tenemos que salir de nuestra zona de confort y apostar por políticas públicas que dejen de meter la tierra abajo de la alfombra y empiecen a solucionar problemas concretos que hoy existen. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado Martínez. Gracias.